La mujer que podría causar discordia entre K.R.M. Bursin y Hande Erçel de Lofi Sinder. Se podría generar un fuerte escándalo en la pareja. La visita de K.R.M. Bursin a España ha revolucionado a sus admiradoras y ha despertado cientos de suspiros en Gran Canaria. Durante su estadía, nadie quiso perderse la gran oportunidad de fotografiarse con el galán del Lofi Sinder o de obtener su autógrafo. Cientos de reportes se encontraban a la expectativa de encontrarse con K.R.M. Bursin y entrevistarlo frente a frente durante la nueva edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Uno de los grandes afortunados ha sido Adolfo Rodríguez quien ha dialogado con el protagonista del Lofi Sinder para Mediaset. Durante la entrevista, K.R.M. Bursin reveló cómo enfrenta el fenómeno mundial de la exitosa telenovela turca. Creo que nadie se esperaba que suceda esto, reconocía el novio de Handersel y aseguraba públicamente que se siente muy querido por el público español quienes están suspirando a sus pies. Por otra parte, Begoña Vigo también viajó hasta Gran Canaria para poder entrevistar al galán del Lofi Sinder para ya es mediodía. Pero desafortunadamente, un fallo en el micrófono de la cámara dejó sin sonido la conversación que mantuvo con Kerem Bursin. A pesar de este imperfecto, la reportera le mostró al galán turco una fotografía de Sonsole Sonega. Al ver la postal de Sonsole Sonega, Kerem manifestó frente a cámara sus ganas de conocerla. «Eres la envidia de España», manifestaba una de las presentadoras y ruborizaba a Sonsoles quien ha declarado su profundo amor por el protagonista del Lofi Sinder. Por lo visto, el actor turco sintió una gran atracción al ver a la periodista. Más allá de las versiones, Sonsoles Sonega ha recuperado de nuevo la ilusión junto a su enamorado César Vidal tras más de una década al lado de Carlos Pardo. Mientras que Kerem disfruta de su maravilloso romance con Handersel. Gracias por ver el video.